Y detrás de cada cayuco rescatado están principalmente las personas que viajan a bordo, también los efectivos de salvamento marítimo, pero no nos olvidemos de los sanitarios. En el Hierro la labor que vienen desempeñando es incuestionable. Podemos pensar de ellos que están preparados para vivir situaciones dramáticas, pero esta crisis humanitaria a veces supera todo tipo de emociones. Vamos a saludar a Luis González, que es director del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, del Hospital Insular de la Isla del Hierro. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estreo Luis. Bueno, ¿dónde empieza el trabajo de los sanitarios en el Esla del Hierro? ¿En el propio muelle? Sí, empieza con el teléfono en la mano, pendiente de una activación del 112 o de un grupo de WhatsApp que tenemos oficialmente que se llama Cayucos, donde están todos los coordinadores de la migración efectiva, la migración de gobierno, el 112, toda la gente que tiene que ver con el tema de migraciones. Ahí empieza y continúa desde ese teléfono hasta el puerto. Bueno, de hecho ya se ha reorganizado para dar pie a lo que han llamado el equipo patera, porque si bien estamos acostumbrados a ver a los efectivos de Cruz Roja atendiendo a esas personas a pie de muelle, a pie de puerto, también el hospital cede parte de su personal. Sí, desde inicios de esta crisis, la actual crisis que estamos padeciendo ahora mismo, dado el aumento de la demanda asistencial, no solo en el hospital o en el área de salud, sino a pie de muelle y en el CATE, se ha decidido, por parte del Servicio General de Salud, conformar ese equipo de patera, que lo constituyen dos médicos y dos enfermeros, están de guardia alternamente, alternando los tiempos, para la atención inmediata en el puerto de la Rectinca habitualmente, aunque puede ser también en el puerto de la TACA en menos ocasiones, pero también, en definitiva, a pie de puerto. ¿Y cómo se desarrolla el protocolo, señor González? En el muelle se hace y se establece el primer triaje. ¿Luego qué ocurre? En el muelle, una vez que llegan los migrantes en esas pateras inhumanas a un puerto, se establece un triaje básico, donde se mide lo básico. Nosotros decimos un triaje estar, o sea, habla, camina, respira, vive. Y seguimos. Una vez que están allí, el que vemos que está un poquito fastidiado, con algún síntoma de deshidratación, desorientación, hipotermia, pues se lleva al hospitalito que ha establecido allí Cruz Roja, nosotros lo llamamos el hospitalito Cruz Roja, pues le atendemos, le hacemos la primera relación médica y el primer tratamiento necesario para seguir adelante. Y el que no, pues bueno, pasaría el CAPE al centro de atención temporal de extranjero. Bueno, no olvidemos que estamos hablando de una isla pequeña, de la isla del Hierro, que los cayucos, o por lo menos cuando vienen trasladados por Salomento Marítimo, llegan al puerto de la Restinga. Esto es una dificultad añadida cuando llega una persona con quizá un estado de extrema gravedad a la hora de movilizar una ambulancia. Se tarda su tiempo para llegar desde la Restinga hasta el hospital. Sí, pero bueno, lo que pasa es que también el Servicio de la General de Salud se ha establecido, con cooperación con el SUC directamente, nos ha provisto de una ambulancia sanitarizada, la 7380, que se ha provisto, por tanto, de un enfermero y un técnico de emergencia sanitaria, que está con nosotros una vez que nos activan, desde ese 112, pues estamos el equipo de batera, el equipo de Cruz Roja, que está también en el puerto, como siempre, y la ambulancia sanitarizada. Si es necesario la autodigestión de otra ambulancia por el estado de calidad del paciente, porque requiere cuidados médicos, pues se puede medializar con el médico que está en la batera, dependiendo de la prontitud, de la necesidad que tenga ese enfermo de ser trasladado o no, o si no se activa, la ambulancia medicalizada, que radica en Valverde, como decía usted, pero bueno, hay que activarla en el caso de que sea necesario y se activa. El tiempo que tarda, a veces tarda 45 minutos aproximadamente, una hora, en llegar de Valverde, que es la base centro, al puerto de la Restinga. Y a día de hoy, ¿cómo está la situación hospitalaria? ¿Cuentan con cuántas personas ingresadas de los que llegan en Cayuco, señor González? Ahora mismo tenemos nada más que cuatro pacientes ingresados de los que han llegado en estos Cayucos. Tener en cuenta que en estos hospitales, uno de los hospitales, el segundo hospital más pequeño del estado español, que tenemos una provisión de camas pequeñas, que están dispuestos para la población herreña, 11.000 habitantes, pero bueno, ahora mismo no tenemos esa presión asistencial en cuanto a ingresos. Tenemos camas disponibles y solamente tenemos cuatro pacientes ingresados, como tal, por especialidades médicas, y dos pacientes dependientes de urgencia para decidir el alta fecha de hoy. ¿Y cuándo se ha dado la situación como expresión que usted recuerda en el hospital? Me recuerdo de varios momentos. Uno de los peores momentos ha sido una patria que llegó de varios días de travesía y llegó a través del puerto de la Estaca, o sea, un puerto distinto al que suelen llegar estos migrantes, donde tuvieron que subirnos para el hospital alrededor de 12 a 13 pacientes que venían malos. En esa patria venían varios pacientes migrantes fallecidos, y bueno, todos los que estaban en esa patria, que eran poquitos, eran 15 pacientes, si no me falla mucho la memoria, todos tuvieron que subirnos al hospital porque estaban bastante, bastante depauperados desde el punto de vista del estado general. Esa fue la presión asistencial más importante, que fue cuando sonaron todas las alarmas y se hizo todo lo que se contribuyó a establecer diferentes puntos de atención en el hospital, no solo en puertos, sino también en el hospital, en el hospitalito de campaña, en una carpa que tenemos con el anexo al hospital, o la instalación de los salones de acto para la atención de estos migrantes cuando son necesarios. Y tenemos la planta bastante agarrotada de personas. Precisamente por eso le iba a preguntar de cómo se ha ido adaptando el hospital insular de la Isla del Hierro conforme ha ido aumentando esta presión migratoria. Ya lo ha dicho prácticamente a grandes rasgos, pero esto, o según hablan las previsiones, esto va a ir a más. ¿Estarán preparados para ello, señor González? Sí, esto, lo que se espera es que vaya a más. Las previsiones de septiembre y octubre, septiembre que comenzamos, pues dice que aumentaría el flujo migratorio. Bueno, pues desde las gerencias de atención primaria y las gerencias hospitalarias, se nos ha brindado una ayuda, que es proveernos de médicos, en este caso médicos, porque disponemos de nuevos enfermeros para comenzar a la atención de estos pacientes, sobre todo en el CATE. ¿Por qué? Porque una vez que estamos en la restinga y estamos recibiendo pacientes de este flujo migratorio, después que pasen al CATE estos pacientes, pues hay que seguir la atención, porque hay que hacer una evaluación más estricta allí, porque se empiezan a quejar, le empiezan a aparecer los dolores, le empiezan a aparecer los síntomas de las patologías que no se dieron en el primer triaje para los enfermos allí en el puerto. Pues bueno, desde el Servicio de Salud, la Gerencia de la Atención Primaria y Hospitalaria, se ha estado planificando y hoy, de hecho, empieza o llega, nos llega el primer facultativo para la atención de esos pacientes en el CATE propiamente. O sea, va a venir hoy a las 9 de la mañana, en el primer vuelo, esperemos que entre en el hierro, pues llega el primer médico para la atención en el CATE, por eso, por esa misma sobredimension, por esa misma previsión de pacientes que van a, de migrantes en este caso, que van a llegar a nuestras costas. En ese sentido, también dependen de lo que aporten el resto de las islas para poder atender esta emergencia sanitaria, señor González. Sí, la verdad que las gerencias de las islas, en definitiva, todos se han puesto en contacto con nosotros, todos se han hecho una planificación con nosotros, con las gerencias, en definitiva, para decirnos, mira, pues este día, este día va este compañero, pues la semana que viene va el otro y así, se van a incorporar, por eso, hoy empieza un médico con previsión de que empiecen dos, durante estos dos meses, más dos enfermeros. Pero ahora mismo empezarán dos enfermeros, hoy, a día de hoy, un enfermero, dos enfermeros y un médico. Bueno, y ya por último, señor González, sabemos que ustedes están preparados para todo el personal sanitario, seguramente la parte física a veces lo de menos, pero también tendrá un coste emocional, ¿no? Tiene varios costes, tiene varios, el coste emocional es un coste importante, porque llega el momento que te mella, te lesiona la fibra sensible de cada uno de nosotros, al final somos seres humanos y tenemos una sensibilidad para con esas personas, en definitiva, que se están muchas veces emigrando o hablando, por hablar mal y pronto, denostando de su llegada. Pero hay que asumirlos, estamos en una crisis migratoria, en este caso en Canarias, que tenemos que asumirla y a pesar de que nos sintamos mal desde el punto de vista anímico, tenemos que ser ayudados a esta gente. Somos un país que hemos dependido de la migración tanto para salir en antaño, recordamos nuestros abuelos, nuestros padres, algunos, bueno, los padres no, pero sí los abuelos nuestros migraron, pero nosotros tenemos que devolverse ese granito de harina que nos prestaron en su momento y tenemos que ayudarlos. Emocionalmente te desatran muchos sentimientos que no saben explicarlo, pero como siempre decimos, los facultativos, los médicos, en definitiva, el personal sanitario está hecho de otra manera. El gen que tenemos en nuestro cuerpo nos dice, te sientes mal, pero tienes que seguir adelante y más que nada por ayudar. También hay otro desgaste, es el desgaste económico, de eso a veces no hablamos, y el desgaste económico yo creo que es importante señalarlo. Y desde el Servicio General de Salud siempre estamos recordando, nuestra gerencia es una gerencia que tiene su presupuesto y es un presupuesto finito, y estamos empleando el dinero de nuestro presupuesto sin importarnos, sin que nadie nos diga no gasten, no dejen de gastar, pero estamos empleando nuestro presupuesto para hacer otras cosas, para la atención de esta gente. Y el Servicio General de Salud, según los últimos datos, debe, o sea, se ha sobrepasado en el presupuesto alrededor de 11,6 millones, por eso tenemos un millón y pico de dinero por encima de nuestro presupuesto en atención desde enero a julio. O sea, ¿quién nos tiene que ayudar? ¿Quién nos tiene que ayudar? Ya entre nosotros la colaboración interna entre la gerencia y los hospitales la estamos llevando a cabo, y es efectiva, a través del Servicio General de Salud. ¿Quién nos tiene que ayudar económicamente? El presupuesto está establecido en los presupuestos generales del Estado. Pues el Estado tendría que ser mejor una manito también en esos dineros que nos hacen falta. ¿Qué digo yo? Pues Luis González, director del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, ha sido un placer que nos haya acompañado y enhorabuena por ese trabajo que también hace el personal sanitario en este drama humano que estamos viviendo en la Isla del Meridiano. Gracias y buenos días. Muy bien, gracias a usted.